¡Ay no chicas mi madre wey! من chifo Y yo le doy a la Diana otra vez aportando el año pasado oye, a mi que jeje tiene muerta ¿se tiene colleagues? neta tenia plauzad At错 crisis pendeja que celo no! es video wey que celo uncle 3 que celo sigla a Diana ¡Tranquila!